... Inmediatamente después del izamiento de la bandera, con temperatura por debajo del cero, llevo las alforjas con mis cosas, después de levantar la carpa donde pasamos la noche, y el grupo de expedicionarios se pone nuevamente en marcha. Nos espera la cordillera del Espinacito, el sitio más alto que le tocó atravesar a San Martín y el ejército de los Andes. Estoy sin dormir porque el mal de altura no me dejó prácticamente respirar, me duele el cuerpo, y ya empecé a preguntarme si no hubiera sido mejor quedarme en casa. Pero aquí estamos, pienso en aquella travesía libertadora de hace casi dos siglos, y creo entonces que mi sacrificio es ínfimo. San Martín, en esa vieja canción escolar que recordamos, el señor de la guerra. No hay mente militar en América más importante que la de San Martín en su historia, y si nos ponemos a comparar en el mundo, pensemos que Napoleón cruzó los Alpes a 2.700 metros, pensemos que Aníbal lo hizo a 2.000 metros, y no estamos en la gran altura. Claro, llegó a los 5.000. Hoy vamos a llegar a los 5.000 metros. A poco de andar, cruzamos otra vez el río. Lo haremos varias veces más. Esa es una de las características del paso de los patos por territorio sanjuanino. Las otras son el sol a pleno durante el día y la presencia de las cumbres nevadas. A medida que subimos el cordón del espinacito, cada vez se hace más complicada la travesía. Hay hielo a los costados, allí donde no llega el sol. Los expedicionarios forman una interminable fila india, y todos han cedido el mando a las cabalgaduras. Caballos y mulas avanzan sabia y precavidamente sobre una senda que se inventan en el faldeo. Y la que va atrás sigue exactamente los pasos de la que va adelante. Mejor así, porque el abismo espera allí abajo. A veces, es mejor ni mirar al costado. Por eso me cuesta imaginar a todo un ejército, con cañones, fusilería, balas. Hace dos siglos, en este mismo lugar, en estos barrancos de miedo. Me pregunto, ¿cómo llevaban todo ese peso? San Martín lleva todo, el ejército, la tropa, los soldados montados en mulas, para que se cansen menos. O un poco montados, un poco a pie. Y todo lo que tiene que cargar, comida, armamento y todo, va en el lomo de las mulas, o arrastrado por zorras, de madera o de cueros, arrastrada por las mulas. Entre una mula, y si no se podían poner mulas una al lado de la otra, hay que poner una adelante y otra atrás, porque el paso era muy angosto. Entonces, entre una mula y otra, bajaba un arnés como una zorra, y un cuero o madera, y el cañón, porque el cañón en la espalda de la mula, la mataba, porque pesa demasiado, es imposible poner un cañón en la espalda de una mula. Entonces, el cañón iba arrastrado ante las patas de las mulas. Una mula adelante, otra mula atrás, el cañón acostaba en el medio, y lo arrastraban así. Estoy sin dormir y mareado. Los médicos que lleva esta expedición, que es un verdadero modelo de organización, hay que decirlo, me recomendaron tomar muchísima agua, porque parece curioso, pero en la cordillera hay ambulancias. Bueno, están las mulas ambulancias. Es que para cruzar los Andes, tuve que cumplir algunos requisitos, y presentar exámenes médicos. Se invita a personas que no padecen patologías de gravedad, y si son patologías crónicas, las mismas tienen que estar controladas, llámese hipertensión, diabetes, alguna enfermedad reumática. No hemos tenido nunca la oportunidad de traer personas que tengan alguna limitación desde el punto de vista físico, puesto que es realmente muy exigente, se necesitan grandes aptitudes para lo mismo. Aquí va un coplero salteño, cantando en el silencio. Su canto vagualero resuena en los abismos. Después de un par de horas, el frío por la altura en la que estamos se hace sentir. Hay que emponcharse otra vez. Y aparece Luis, el baqueano, controlando la marcha de todos sus caballos. Ahí veo la cima de la cordillera del Espinacito. Todo es pedregal. Estamos atravesando un cajón entre montañas altísimas. Para mí, todo es aprendizaje. Y curiosidad. Con cada golpe de vista, crece mi admiración por esta espléndida e intimidante naturaleza brava, por este desierto de altura. Cada vez que veo esa larga fila india de expedicionarios, intento explicarme el paso de miles y miles de soldados. Determinados a pelear por la libertad, es cierto, pero con la certeza o la duda, de que no todos iban a sobrevivir a los combates. Ni siquiera, tal vez, a esta misma montaña. Lo más destacable del cruce de los Andes es la organización. El pueblo organizativo de San Martín y cómo organiza el cruce, y le sale brillantemente bien. Cómo muere poca gente en relación con la cantidad de gente que cruza los Andes, porque se pierde apenas, bueno, apenas no, es una pérdida sensible, pero son 300 las bajas, entre los muertos de frío, desbarrancados y todo, pero el ejército tiene casi 5.000 hombres, es decir, que pierde menos del 10%. Cuando otros han cruzado los Andes, han perdido más del 50%. Bolívar pierde más del 50% de su gente en el cruce de los Andes. La ansiedad me llevó a encabezar la caravana. De repente, me olvidé del sueño, del frío, de la falta de aire. La cumbre del espinacito, a 5.000 metros de altura, me hizo revivir milagrosamente. Este escenario es grandioso. Es difícil de describir con palabras por todo lo que representa mucho más allá de la belleza. Y allí está la piedra sola, alta, como un mojón, que parece señalar el punto más alto alcanzado por el ejército libertador y también por nosotros. El resto de la expedición está tan feliz, tan alborzado como lo estoy yo. Juan Pablo, un periodista sanjuanino con varios cruces en su haber, quiere medir mis impresiones. ¿Cómo estamos? Bien, de primera. Esto es fantástico. Es algo deslumbrante. ¿Qué tenemos para ver acá? ¿Estás enterado? Y acá estamos en el espinacito y entramos al portesuelo del espinacito y allá en la concagua. Nunca había visto la concagua de esta manera yo. ¿Qué más quiero? Es algo soñado. Y allí está efectivamente en la concagua, la montaña más alta de América, toda cubierta a su cumbre por hielo y nieve. La verdad que la zona más linda, más alta también del cruce, disfrutando mucho. Todo el equipo está perfecto, todos los jinetes, tenemos un clima excelente, inmejorable. Y bueno, ya desde acá siempre viene lo mejor. Así que, bueno, a disfrutar y a ponerle muchas ganas que faltan muchas horas y acabo de ir hasta todo el día. Mientras el grupo estira las piernas y toma las fotos del recuerdo, voy con el profesor Lázari hasta la piedra. Porque al pie hay una placa conmemorativa de metal de 1917. Está quebrada en varias partes, seguramente por los brutales cambios de temperatura. Este lugar, casi un altar pagano, despertará en el historiador que me acompaña varias reflexiones. Yo lo que estoy experimentando es lo que debió ser cruzar con un ejército por estos lugares. El espiracito es un lugar maravilloso donde uno se ve rodeado por las más altas cumbres de América. Esa visión de la concagua que disfrutamos es impagable, en el más amplio sentido de la palabra. Hay lugares tan estrechos en esos desfiladeros que solo pasa un caballo, que solo pasa una mula y que uno puede decir estoy pasando exactamente por el lugar por el que pasó San Martín. Con el aconcagua de fondo reanudamos la marcha. Ahora el problema será inverso. La bajada implica erguirse sobre el animal y afirmarse bien en los estribos. La piedra suelta hace titubear a veces a los caballos. El zigzag es interminable. Son horas y horas de subir y bajar. Estoy extenuado y por eso recibo como una bendición un descanso a orillas del río. Es más, uno de los baquianos conoce el arte de la elongación después de andar horas y horas con el cuerpo en tensión. Y el ejercicio no me viene nada mal. Después de comer algo rápido atacamos la última parte de una jornada extenuante. Vamos nuevamente subiendo con el río abajo a la derecha. Todavía con sol pero en un sitio descampado con un viento fuerte y con mis alforjas al hombro llego al refugio Sardina. Algunas carpas ya están armadas en la orilla del río. Allá vamos buscando un sitio apropiado para armar nuestra carpa. Este es el Valle Hermoso y está claro por qué recibe este nombre. En poco tiempo antes de que caiga el sol el campamento veo como los caballos corren ya libres de las monturas hacia el otro lado del río donde están los pastos más tiernos. Cada vez estamos más cerca del final de nuestro viaje histórico recordando una epopeya que posibilitó nada menos que la libertad definitiva de Argentina de Chile y de Perú y esta cordillera fue testigo en este remoto lugar uno tiende a creer que todo sigue igual exactamente como hace dos siglos. sonido a un 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 Gracias por ver el video.